Hola, soy una trabajadora de Facebook. El pasado 24 de septiembre he tenido que ir a urgencias porque me dolía mi brazo izquierdo, derecho, perdón, y llevaba doliéndome aproximadamente cuatro días. Había regresado hace dos semanas de mis vacaciones, cogí tres semanas de vacaciones. Cuando llegué para reincorporarme, resulta que me movieron de piso. Cuando llegué me dijeron que tenía que hacer dos pisos, el piso 5 y el piso 1, enteros, todos dos, grandes. Y me pusieron ahí. Cuando hablé el viernes, no recuerdo si era 17 o así de septiembre, con una manager de Churchill, expresándole que me sentía cansada y estresada, que siempre se me cambia de lugar cada rato y que para mí no había mejorado la cosa porque nos preguntó cómo nos sentíamos y si habíamos visto mejora en el trabajo. Yo le dije que para mí no, ya que yo hacía dos pisos y eran grandes, porque ella me dijo, pero son pequeños, porque los pequeños sí son dos. Yo le dije, no, son dos pisos grandes. Y me dijo que había hablado con el supervisor Patricio, la manager Sandra, y que le habían dicho que esos pisos no venía gente y que venía muy poquita gente y que como tenía muy poquita gente, pues yo los podía hacer. Yo le dije que lo haría, ya que no hubo otra opción. Después de una semana de trabajar, el día lunes de la semana que me enfermé, me hicieron un meeting, la manager Sandra con Patricio, para avisarme que de seis a ocho, que yo reponía papel y handtower, me cambiarían. Primero la opción me dijeron que limpiar aseos, una planta de aseos de seis a ocho. Pero yo le dije que no me parecía justo, que era demasiado. Y la otra opción que me dieron fueron limpiar aproximadamente 200, 215 mesas del piso cinco. Y no me dieron otra opción. Me dijeron que por qué no quería hacerlo. Si otras personas iban a hacer lo que yo estaba haciendo, la persona de cada piso. Diciendo que uno de los pisos que quedaba recargado de handtower de papel y yo no tenía que preocuparme en todo el día, era uno de los míos. Y aparte, yo desinfectaba en ese tiempo. Pues ahora, agregado a que tenía que cargar mis plantas y poner compresas, tampas, todo eso, pues tenía que desinfectar más tarde, después de las ocho de terminar las mesas. Debido a que ellos siempre me dicen que me da tiempo y que hay poca gente y que puedo hacerlo. No me dan opción. O sea, o haces aseos o haces mesas. Yo soy una persona que siempre ha colaborado y siempre ha trabajado y ha colaborado, pero creo que el exceso de trabajo me está estresando y encima me ha afectado a mi mano derecha. De momento, sigo mal con la mano. No la tengo totalmente bien, no la puedo levantar completamente, pero he tenido que ir a trabajar dado que necesito el dinero. Gracias. 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 Gracias.